¡Suscríbete al canal! Esto más ameno, yo ya los leí previamente Y les voy a mencionar sobre todo los más interesantes Y haciendo ahí unas menciones especiales Ahora, fueron cambios de estabilidad para que jale mejor el juego Aquí en el Hollow Point, creo que en los cambios generales esto es importante mencionar Y es que, ¿se acuerdan que cuando ustedes llegan al rango de guardián Hay tres barritas, y las digo por colores para que las identifiquen mejor La barrita roja, la azul y la verde La última skill, la que se desbloquea cuando le metemos 75 puntos a la barrita roja Anteriormente, era más que una skill benéfica, terminaba siendo un lío Porque esa skill hacía que, si no mal recuerdo, los enemigos explotaban O algo así, algo con explosiones El problema es que esa explosión, en vez de ser algo bueno, terminaba siendo molesto Porque dañaba incluso a tus compañeros de equipo Al parecer ya corrigieron esa habilidad Y finalmente va a surtir efecto como debería de haberlo hecho desde un inicio Y pues, al parecer la mejoraron Ya me contarán ustedes si la tienen activada Si se corrigió y si ahora funciona de manera correcta Los jugadores de Xbox estaban teniendo un problema con el Que digamos era como el platino En Playstation 4 Que era el logro que se desbloquea Una vez que ya habían conseguido todos los demás logros Ellos, por alguna razón no se les estaba desbloqueando Al parecer ya lo arreglaron Y tan pronto entran al juego Ya cuando hayan aplicado este hotfix Al parecer ya se les debería botar O desbloquear automáticamente ese último logro Por el que estaban sufriendo Y aquí algunos errorcillos con PC Al parecer al unirse desde la lista de amigos había un problemilla Y este también es importante mencionar Mucha gente estaba teniendo problemas Porque se les desaparecían las cosas de su baúl De su banco, de su cuarto, como sea que lo quieran llamar Pero esto sucedía por muchas cosas Les cuento rápidamente Uno era porque muchos tenían activado el guardado en la nube Y sin darse cuenta no se esperaban a que el guardado en la nube Subiera los archivos Y cuando ustedes se salían del juego No guardaban, regresaban al juego Y pues que pasaba que ya no tenían las cosas ahí Otra cosa es porque mucha gente Está aplicando estos glitch Y eso yo por eso no los he querido subir al canal El juego funciona y ya lo hemos explicado en otros videos De manera online y offline Cuando ustedes juegan offline Muchos de estos cambios que estoy mencionando ahorita No se aplican Los nerfeos y demás no se aplican Mucha gente entonces está en la necedad De no aplicar los cambios y quedarse offline Pero cuando ustedes vuelven a conectarse El juego aquí empieza a tener errores Que digo, no debería de tenerlos Pero empieza a tener errores de sincronización Porque entonces empieza a hacer rollos Con que ciertas cosas las ganaron offline Y luego guardan las cosas online Y entonces hay unos problemotas Que a veces el juego termina Deshaciéndose de sus cosas Entonces aquí mi única recomendación es No hagan cosas offline Acostúmbrense a los cambios Porque van a suceder siempre Y pues más vale seguir jugando Junto con todos Yo sé que hay unos que han dicho Ah es que me nerfearon a Flak Y ya no es muy bueno y no sé qué Pues sí, ni modo Pero pues creo que es mejor Ir junto con toda la oleada de jugadores Así se la llevan leve Se la llevan libre de errores A mí nunca me ha sucedido Ni me sucedió ese error Entonces esa sería mi recomendación Pero al parecer digo A fin de cuentas al parecer ya lo arreglaron Encontraron un método Al parecer para que ya Las cosas se sincronicen correctamente Y este error ya no debería de suceder Vamos con los cambios Que le hicieron a los personajes Y es que esta vez les tocó A Flak y a Mouse A Flak en general Digo para no mencionar todo esto Le mejoraron la habilidad de Rack Attack Ya saben que mucha gente Usualmente está casada con Evanescencia Y creo que aquí hicieron bien Bien caso Gearbox Porque en vez de andar nerfeando Y nerfeando Evanescencia Lo que hicieron es mejorar Sus otras habilidades En este caso los Rack Attack Incrementaron los efectos Que surta al 100% En fin Lo mejoraron sustancialmente Y creo que esto es un gran paso En muchos juegos En vez de andar nerfeando Las cosas Para que se deshagan de ella Pues que mejor que bustear Las otras habilidades Es decir Mejorarlas Pues para que la gente También vaya a probar Esos nuevos cambios Y quizás si Tengan opción De donde elegir Otra cosa sustancial Que hicieron con Con Flack En general Mejoraron el comportamiento De las mascotas Ya no empujan A los personajes Ya no molestan Se supone Me imagino que ahora Ya los traspasarán Y además Estaba esta opción De acariciar A las mascotas De Flack Y usualmente Era un problema Y esto si lo sé De primera mano Porque un amigo Con el que pasé el juego Utilizaba esto Cuando looteaban O cuando iban A una maquinita Una vending machine En vez de que Le saliera la opción De agarrar los objetos Terminaban agarrando La opción De acariciar a la mascota Y era un rollo Al parecer Ahora ya el juego Les da prioridad A loot O a las vending machines Y eso de acariciar La mascota Ya a menos que Ya no haya nada alrededor Ya va a salir la opción Entonces creo que Es un gran movimiento Pues para que ya no sea Frustrante Que las mascotas Estén molestando Y ahora con Moose A Moose le hicieron Un nerfeo Ahora sí Un nerfeo Sobre todo Para las personas Que tenían Esta build Había un set Que hacía que Moose Lanzara Granadas Prácticamente Infinitas Obviamente Tenían que tener Un set En específico Que era con su habilidad Means of Destruction Que repito Para no hacerles Tanto el rollo Y las personas Que tienen esta build Me entenderán Hacía que Moose Recargará granadas A cada rato A cada rato Ahora lo que hicieron Pues se supone Que no tenía que ser así Ya le dieron Un contador De dos segundos Es decir Un retraso De dos segundos Antes de que Esa habilidad Que regenera Granadas Se vuelva Se vuelva a reactivar Entonces Al parecer Ahora sí Nerfearon a Moose Sobre todo Repito Solo a los que Estaban abusando De esa habilidad Porque Moose Tiene muchas otras Este Muchas otras builds De munición Infinita Y demás Pero ahorita Atacaron únicamente A la de Granadas infinitas Y pues bueno Si ustedes Son de los que Andaban Spameando Granadas A diestra y siniestra Ya me contarán Que tanto se siente Este cambio En Moose Porque pues esta ocasión Le tocó a ella Vamos con los cambios Generales Y es que Nerfearon a tres jefes Gigamind Katagawa Ball Y Billy Deanoid Que bueno Porque si ustedes Nerfeaban a estos jefes Sabrán que tenían Mucha salud Salud que hasta cierto punto Yo también sentía injusta Porque Y también incoherente No se me hacía lógico Que al Vigia A Tyreen O a cualquier jefe De las cámaras Que se supone Serían jefes Más difíciles Los mataba Muy muy rápido Y específicamente Estos tres jefes Me tardaba en matarlos No es que sean difícil Pero es que Tenían mucha salud Y a veces Era un poquito difícil O era más cansado Ir a farmear A estos tres jefes Y eran de mis últimas opciones Sobre todo Katagawa Ball A Gigamind Y a Billy Deanoid En si Les redujeron Ya la sangre Ya los hicieron Con menos salud Y ya deberían De caer un poquito Más rápido Y a Katagawa Ball No le redujeron La sangre Pero al menos Ya le quitaron La habilidad De Este enemigo En específico Se recargaba Los escudos Más o menos Constante Si no le seguíamos Pegando Con frecuencia Entonces Si bien le dejaron La misma salud Al menos ahorita Ya no nos va a molestar Con que se recargue Los escudos Y creo que Ese es un gran cambio Pues para que también Ya vayamos a farmear A estos enemigos Ya veremos Si realmente Se siente El cambio Y pues va a ser Un poquito más Llevadero Enfrentarnos a ellos Aquí En general Ya son cambios Muy muy generales Que nada les voy a mencionar Algunos Aquí hicieron cambios Con algunos enemigos Que no se comportaban De la manera correcta Con los guardianes En la segunda pasada Ya no hacían Todos sus ataques Los círculos De masacre También había A veces Que hasta los enemigos O los NPC Mejor dicho Te trataban de revivir Y ahorita ya Mejoraron eso La El efecto de brillo De cuando abriamos Una Un cofre Muchas veces Ni sabíamos Si agarrábamos Un escudo O munición O que cosa Al parecer Ahorita ya le bajaron Un poquito Para que nos demos cuenta Que es lo que estamos Tomando de los cofres Para que se vea Un poquito más el item En vez del brillo Y en general Son cambios A la A glamour Aquí ya me ayudarán Los que son Mainamara Porque yo no Creo que es el Personaje que menos Conozco Al parecer No hacía Lo que Decía la descripción De su habilidad Pero al parecer Ahora ya lo hace Y sobre todo Con Zane Ese si me consta Con Zane Tenía un contador Ya saben que Cuando ustedes Utilizan una habilidad Luego sale el contador 5, 4, 3 Para volver a activar La habilidad Con Zane Tenía problemas Ahí porque El contador Se quedaba trabado O no iba a acorde A como debíamos Utilizarlo Y al parecer Ahorita ya lo arreglaron Realmente son cambios Mínimos Que creo que esto Si no No hay mayor mención Que deba hacer Creo que lo más destacable Es el cambio Que le hicieron Al rack attack De De flak Al nerfeo Que le hicieron A mouse Al nerfeo Que le hicieron A los 3 jefes Y a las habilidades Que tenía Ahí Que eran un poquito Molestas No son grandes cambios En comparación A los otros Que han hecho En anteriores Hotfix Pero pues bueno Aquí está la información Espero les haya servido Cuéntenme Si ustedes ya están Probando este parche Si se sienten Los cambios Sobre todo Los main flak Los main mouse Dejen su like Compartan el contenido No olviden suscribirse Subimos constantemente Información de Borderlands 3 Y sin más Nos estamos viendo Hasta el siguiente video ¡Gracias!